¡Hola, hola, hola a todos! Yo soy les voy a traer un nuevo video para este canal. Hoy van a descubrir a cómo conseguir el nuevo pase elite de Free Fire totalmente gratis. Así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. La meta de este video será de 700 likes, así que piquen ahí al botón de like para que sigamos trayendo más videos así. Así que pues ahora sí, sin más que decir, quédate a ver lo que es este tremendo tutorial. El link de descarga de esta aplicación se los estaré dejando acá abajo en el primer comentario. ¿Para qué? Para que simplemente le vayan a dar un clic y ya puedas instalar esta aplicación automáticamente. No tengas el problema de buscar cómo se llama, cómo se instala y todo eso. Así que pues aquí en los comentarios estará el link de descarga. Aquí como pueden ver esta es la interfaz de inicio. Simplemente tendríamos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Google o crearnos una cuenta con nuestro email. Así que vamos a iniciar sesión. Una vez que ya nos registramos pueden ver que esta es la siguiente interfaz. Que en este caso es como un pequeño tutorial que nos da la aplicación para que entendamos cómo es que se puede usar. Pero simplemente vamos a saltar y pueden ver que pues ya tenemos aquí algunas recompensas. Aquí tenemos que seleccionar nuestro género de música favorita. Y te preguntarás ¿Por qué? Porque tú por escuchar música vas a ganar dinero. Así como lo escuchas. Tú simplemente por escuchar pues sí, canciones que te gustan vas a ganar dinero. Así que pues aquí nada más para pasarlo rápido vamos a seleccionar estos dos géneros de música. Y pueden ver que aquí ya tenemos algunas cosas. Aquí pues simplemente saltamos todo esto. Reclamamos lo que nos dice. Y ya tenemos la interfaz que siempre vamos a ver. Y la verdad no es tan complicada de usar. Como les menciono tú para ganar dinero vas a escuchar música. Así que vamos aquí a seleccionar cualquier género de música. En este caso pues voy a poner este. Pueden ver que nos van a dar moneditas. Que en este caso pues es la moneda de esta aplicación. Si bajamos la barra de notificaciones pueden ver que en la parte de arriba va a estar reproduciéndose la música que acabamos de poner. En la parte de redeem va a estar como nuestro objetivo. Aquí pues es como por objetivos. Un ejemplo en este caso ya se puso automáticamente que vamos a reclamar un dólar cuando ganemos o cuando obtengamos 7,950 puntos. Así que para cambiar simplemente pues lo que es nuestro objetivo. Podemos bajar un poco y pueden ver que aquí están como los demás objetivos que podemos poner. Que pueden ver que son como tarjetas de Paypal. Mejor dicho saldo para tu cuenta de Paypal. Si quieres aquí por YouTube o simplemente la tarjeta de la Google Play. Que hombre es la que más estamos buscando. Para ponerla simplemente le damos un clic. Le damos en el botoncito verde. Le damos en Change. Y pueden ver que ahora si subimos ya nuestro objetivo será la tarjeta de la Google Play. Y no lo que es el dinero en Paypal. En lo personal yo les recomiendo al 100% que retiren su dinero por Paypal. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú retiras tu dinero por Paypal puedes comprarte. Comprarte que si quieres un mouse gamer por Amazon, por Mercado Libre, comida por Rapi. O sea es un poco más fácil. En este caso vamos a poner el objetivo de la tarjeta de la Google Play. Pues más que nada para que sea más fácil. En este caso para que pues le podamos entender. Y pueden ver que hay hasta premios físicos. La verdad yo no he canjeado ningún premio así físico. Por lo cual no sé si yo lo intentaría la verdad. Pero vamos aquí a continuar con esto. Pueden ver que aquí ahora nuestro objetivo son 22.500 moneditas. Que claramente como es una tarjeta de 10 dólares. A comparación de la de un dólar vamos a necesitar más coins. Que en este caso pues son las moneditas del juego. En la parte de arriba a la izquierda. Pueden ver que tenemos nuestras monedas. Que en este caso ya tenemos 65 monedas. Que como es que estamos juntando las monedas. Simplemente escuchando la música. O sea así de sencillo puedes escuchar la música. Ahora les voy a dar como un consejo. Se le podría decir un truco. Que claramente no siempre vas a querer escuchar música. No siempre vas a tener ahí los audífonos puestos y todo esto. Y tú para ganar dinero sin escuchar música. Pues simplemente bajarle un poquito el volumen. No tienes que bajarle el volumen al máximo. Digo al mínimo. Porque lo detecta la aplicación. Yo en este caso le acabo de bajar el volumen al mínimo. Y pueden ver que ya lo detectó la aplicación. Te dice. Hey crack. Tu volumen está en ceros. No puedes ganar más dinero. Pues en este caso voy a volverle a subir un poquitín a la aplicación. Y ya vas a seguir generando ingresos. Sin escuchar tanto la música. Simplemente bajarle un poquitín. A lo mínimo se le podría decir. Aquí acaban de pasar algunos segundos literalmente. Y ya tenemos 80 coins. Pueden ver que. A ver. Yo les recomendaría. Que utilizaran esa aplicación. Pues todos los días. Si pueden estarla ahí reproduciéndose en música. Con una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Las que tengas disponibles. Pues lo hagas. También pues a lo mejor aquí están tus músicas favoritas. Y pues simplemente en lugar de irte a Spotify. O a irte a YouTube. Te vienes a esta aplicación. Y listo. Aquí utilizas lo que son tus canciones. Si te está gustando lo que es este video. Pícale ahí al botón de suscribirte. Ya que nos faltan muy pocos suscriptores. Para llegar a esos 100 mil. Así que. Yo confío en ustedes. Mis panas que se van a suscribir. Aquí pueden ver que hay un montón de géneros. Para escuchar música. O sea literal. Aquí está lo que tú quieras. Es más. Hasta puedes buscar tu artista. Que pues más te guste. Y el que más quieras escuchar. ¡Qué buen servicio! Así que. Pueden ver que están diferentes modos. En este caso yo soy más como de electro aquí. Entonces pues está literalmente pop. Puedes aquí seleccionar el top. Y darle un clic. Y se va a empezar a reproducir. Pueden ver que pues en la parte de arriba. Está cargando lo que es la aplicación. Simplemente tenemos que esperar unos cuantos segundos. Para que se empiece a reproducir. Y ya está. Ahora. Una vez que tú ya tengas los puntos suficientes. Para reclamar tu dinero. O en este caso la tarjeta de la Google Play. Yo lo que he hecho. Lo que les menciono es canjearlo por Paypal. Les voy a explicar mi experiencia por Paypal. Cuando tú vas a entrar a una. Vamos a poner un ejemplo de esta. Le damos aquí. Le vamos a cambiarlo otra vez. Para regresarlo como por default. Te va a salir como el circulito lleno. ¿Qué es lo que te va a pedir? Claramente te va a pedir tu cuenta de Paypal. Te va a pedir tu correo electrónico. Si es que no sabes cómo crearte una cuenta de Paypal. O cómo es que funciona todo esto. Te estaré dejando allá arriba un tutorial. Para que vayas paso a paso. A conseguir tu cuenta de Paypal. Totalmente gratis. Y sin tarjeta de crédito o débito. Que sí. Sí se puede. Pero vayan a ver lo que es ese tremendo tutorial. Ya que explico algunas cosas por ahí. Entonces una vez que tú ya lograste tu objetivo. Que en este caso es un dólar. Simplemente que a ver. Con un dólar. Te alcanza para diamantes. Pero no tanto para el pase elite. Yo te recomendaría que cajearas el de 10 dólares. Que es el de Paypal. O la tarjeta de la Google Play. Que pues es igualmente de 10 dólares. La verdad yo no he cajado de la tarjeta de la Google Play. Sino que he cajeado más lo que es el de Paypal. Así que puedes intentarlo. Y ver qué tal te funciona. Una vez que ya se llena el circulito. Te va a salir al 100%. Y te va a pedir tu correo electrónico de Paypal. Tú vas a ingresar tu correo electrónico. El tiempo de lapso que te da lo que es esta aplicación. Para hacer tu depósito. Es aproximadamente de una semana. Por lo cual no te preocupes. Porque puede ser que se dilate un día. Que se dilate tres días. O que se dilate cinco días. Así que pues eso también depende mucho de la aplicación. No tanto de ti. Entonces una vez que ya lograste lo que es el mínimo de depósito. Y ya te realizaron tu pago. En lo que es en este caso lo que tú decidas. Si quieres tarjeta de la Google Play o tu cuenta de Paypal. Pues simplemente te metes al Free Fire. O te metes directamente a la Google Play. En este caso acabamos de entrar a lo que es la Google Play. Vamos a darle clic en estas líneas. Y aquí nos dice métodos de pago. ¿Qué son los métodos de pago? Vamos a darle un clic. Y vamos a darle en este caso en añadir a Paypal. Que sería nuestra cuenta si es que te realizaron el pago por Paypal. O vas a darle clic en canjear código. Y ya te va a pedir pues lo que son los creo que son 16 caracteres de la tarjeta de la Google Play. Si es que no quieres que sea directamente desde la Google Play. Pues simplemente te vas aquí donde están los diamantes. Seleccionas los diamantes que quieras. Que en este caso pues un dólar que son los 100 diamantes. Le vas a dar clic aquí. Y pueden ver que te sale pues directamente la misma interfaz. Canjear código o añadir Paypal. Así que espero que realmente te haya gustado lo que es este video. Si es que te gustó suscríbete. Déjame un like. Y nos vemos en el próximo video. Antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es ese tremendo videazo. Y me comentes. Hey vengo del video de el nuevo método para conseguir el pase elite. Ahora si nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau.